La noche tiene un traje de esquimal y tú buscando acción en la TV Si decides verte bien, pórtate mal y de portarte mal, avísame En la radio no hay canciones pa' soñar y la luna usa bufanda de algodón La ciudad está vestida pa' matar y yo con tanto espacio en mi colchón Entre la quiniela del voy o no voy La moral como un fantasma entra en la escena Mañana es el velorio del día de hoy Y ya no volverá mi niña buena El que dijo que la noche es pa' dormir Jamás toco algún timbre y a correr No sabrás de los regresos sin partir Ni sabrás lo que te acabas de perder Buenas noches, niña buena Te mereces un diploma moralina Por andar inmaculándote en la pena Por perderte tantos besos en la esquina Buenas noches, niña buena Buenas noches, niña buena Te dejo este mensaje resentido Por quedarte en casa cuando la verbena Buenas noches, niña buena Por no darle de comer a los sentidos Buenas noches, niña buena Si decides no venir lo entenderé Apagaré las velas y el fogón Devolveré la estrella que alquilé Y algo inventaré pa'l corazón Condenada a ser mascota en tu sociedad Cumplirás con la rutina y el esquema Perderás ante un notario voluntad Y tendrás tu esclavitud por ser tan buena Buenas noches, niña buena Te mereces un diploma moralina Por andar inmaculándote en la pena Por perderte tantos besos en la esquina Por perderte tantos besos en la esquina Buenas noches, niña buena Te mereces un diploma Por perderte tantos besos en la esquina 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 Por perderte tantos besos en la esquina